Firma en bloque en Portafirmas. Para acceder a Portafirmas, podemos hacerlo desde la primera opción, Clave, o desde la opción SS Login. Si accedemos desde SS Login, nos leerá directamente el certificado. Si por el contrario lo hacemos con Clave, deberemos seleccionar DNI o certificado electrónico desde la pasarela. Una vez identificados en la aplicación, veremos que ya estamos en nuestra bandeja de pendientes de firma. También podemos acceder a ella desde el menú de la izquierda. En nuestra bandeja de pendientes de firma aparecen solamente los documentos de los que somos firmantes. Desde aquí podemos ver algunos de los datos de nuestros documentos, el organismo, el preparador, la descripción, el procedimiento, el tipo de documento, si se trata de una copia o original, la fecha en la que lo han preparado y el código CSV. Además, si hacemos clic en Ver, accederemos al detalle del documento y desde aquí podemos descargar la versión todavía sin firmar del documento o consultar sus metadatos. Regresamos a la bandeja de pendientes de firma para empezar el proceso de firma en bloque. Si quisiéramos firmar todos los documentos que tenemos pendientes de firma, podríamos clicar en Firmar todos. El máximo de documentos a firmar en bloque es 10, pero nosotros solo queremos firmar dos, así que tendremos que seleccionarlos marcando estas casillas. Y después, clicaremos en Firmar selección. Es importante que sepa que con Clave permanente no vamos a poder firmar documentos en bloque. Si bajamos a la selección de firma, veremos que solo nos permite utilizar arroba firma, es decir, la firma con el certificado de la tarjeta de empleado. Una vez pulsemos esta opción, veremos que se nos abre una nueva ventana. Esto es FIRE y desde aquí deberemos clicar en Firmar para comenzar el proceso de firma. En caso de que no se abra esta nueva ventana, es probable que sea debido a que tiene bloqueadas las ventanas emergentes de su navegador. Si es su caso, puede pulsar en los enlaces que aparecen en pantalla para solucionarlo. Si el proceso se inicia sin problemas, se nos abrirá el programa Autofirma y nos aparecerá el almacén con los certificados instalados. Seleccionamos el mismo certificado con el que nos hemos identificado y con el que vamos a firmar ahora. Tras esperar unos segundos, veremos que nos aparece en pantalla el aviso de que nuestros documentos se han firmado correctamente. Para revisar los documentos, podremos acceder a nuestra bandeja de firmados directamente desde esta pantalla o desde el menú de la izquierda. Si quiere ayudarnos a mejorar, puede dejar sus comentarios en la caja inferior. Queremos saber si el vídeo le ha resultado útil y sobre todo por qué. Muchas gracias por su colaboración.